número 129 del compendio del catecismo cuál es el estado del cuerpo resucitado de jesús la resurrección de cristo no es un retorno a la vida terrena su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso por esta razón jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias bueno no se puede comparar la resurrección de jesucristo a las a los milagros de resurrección que jesús hizo con la hija de jairo con el joven de naí de naín con lázaro no es distinto es diferente la hija de jairo la el joven de naín lázaro después de resucitado volvieron a su vida a su vida terrena y lógicamente años más tarde morirían pero no es esto la resurrección de jesús es una resurrección para pues para la vida eterna para la eterna él entra entra en la eternidad bien y subrayado eso subrayado esa distinción no hay que decir cómo en esos 40 días en los que jesús después de su resurrección antes de la ascensión al cielo se mostró se apareció es curioso no que se pueda utilizar la palabra de se apareció o se mostró yo creo que son dos términos pues los dos los dos muy 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 compatibles por qué porque entendamos que un cuerpo resucitado en sí no es visible jesús tuvo la misericordia de demostrarse de dejarse verde dejarse palpar pero en sí por la naturaleza propia del cuerpo glorificado de jesucristo no podríamos haberlo visto no podríamos haberlo tocado porque es porque después de haber sido glorificado trasciende trasciende el espacio y el tiempo entonces lo propio de un cuerpo glorificado es no no puede ser visto por nuestros ojos no por eso por eso dice con frecuencia que de repente aparecía y desaparecía y no le y por ejemplo los discípulos de maús en el momento de partir el pan desapareció dejaron de verle no por lo tanto fijaros en esto lo milagroso no es que de repente hubiese desaparecido sino lo milagroso es que él hubiese se hubiese dejado ver y tocar y palpar y que comiese con nosotros no por qué lo hizo porque hizo ese milagro de poder ser visto poder ser tocado querer comer incluso con nosotros porque un resucitado en jesús no necesita comer porque quiso comer con muchachos tenéis pescado les dijo no bueno pues porque era el don de la misericordia de quien está 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 poniendo las bases de nuestra fe y quiere y quiere disipar toda incredulidad por lo tanto y si repito en esto no es que fuese un milagro el que jesús de repente desapareciese no más bien el milagroso era el que pudiese mostrarse de una manera visible y palpable no para nuestra condición carnal cuando lo hacía y es curioso que el evangelio subraya que tenía las huellas de la pasión mira mira los agujeros de mis clavos con ello con ello está subrayando que es el mismo jesús el mismo jesús que el que padeció la pasión el que ha resucitado no soy un fantasma les dice jesús creían ver un fantasma no soy un fantasma mirad misma mis manos mis huellas no esto es el que ha convivido con ellos es el que el que padeció la pasión pero al mismo tiempo les cuesta reconocerle en un momento determinado dice que creyeron que era el jardinero no lo reconocían los discípulos de maús caminaron con él un buen tiempo sin reconocerle se está con ellos subrayando que es el mismo jesús el que estuvo con ellos que de hecho hasta tienen las huellas de la pasión todavía en su cuerpo para que no puedan dudar de que es el mismo jesucristo pero al mismo tiempo está glorificado y no pueden y no pueden poseerle y desaparece y aparece cuando él en su libertad gloriosa lo decide y también hay otro episodio cuando se muestra a la magdalena y maría magdalena intenta pues pues abrazarle y poseyéndole para que se quede con él para siempre pues le dice una misteriosa frase no 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 me no me sujetes porque pues porque el cuerpo glorioso de jesucristo es el mismo cuerpo no de quien estuvo 30 años entre nosotros pero está glorificado está glorificado y nos está y nos está manifestando y se nos está manifestando pues por la pura misericordia de quien nos quiere no quiere sembrar quiere fundar nuestra fe y nuestra esperanza en el don de la resurrección